¡Suscríbete! ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Para la gente somos viejos Lo que pasa es que no podemos vivir más un mundial ¿Por qué no contratan DirecTV? Va a transmitir a 64 partidas en vivo Con sistemas multicámara Y todo el mundial en formato cine Además, en alta definición Si eso no es vivir un mundial Se viene la Copa Mundial de la FIFA ¡Vivila por DirecTV!